Somos Vive la Florida, esta tarde desde el Bill Murray Hotel en Coral Gables en donde se está llevando a cabo el torneo de golf de la Venezuela América Chamber of Commerce. Estamos aquí miren con estos íconos de la televisión venezolana y bueno, íconos de la televisión venezolana, bueno, cómo se sienten, cómo se sienten de participar en esta actividad. Estamos bien, yo estoy con el verde y con el decano, estamos con el benemérito Víctor también. Pero estamos esperando a Carlos Mata que no ha llegado. Pero llegará tarde, pero llegará. Llegará, ustedes confían y ustedes forman parte del equipo ganador. Por supuesto, por eso estamos esperando a Carlos Mata. Estamos esperando que llegue Carlos Mata porque según ellos es el equipo ganador. Creo que vienen ambulancias. Estamos un poquito con problemas de salud, pero es lo más importante que a alguien lo trae. Gracias por compartir esta actividad con nosotros y somos Vive la Florida desde el Bill Murray Hotel.